Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Hoy en el vídeo del Inside Star Citizen vamos a hablar principalmente de dos cositas. La primera, de la refactorización del tema de la carga, importante, y segundo, el estado actual de la herramienta Rasta, que ya hablamos de ella en la CitizenCon de hace algún tiempo, pero bueno, aún así nos comentan los nuevos avances. Dicho eso, alguna que otra cosita más y ya está. Así que, chicos, poneros cómodos, estáis en vuestra casa. Bienvenidos a El Angar. Un par de cositas antes de empezar ya, lo que es el Inside Star Citizen. La primera, recordaros que mañana 5 de noviembre, Citizen Bar, el primer Citizen Bar en España que viene por fin, personal de CIG, ya es oficial, es todo muy bonito, tal y cual, estáis todísimos invitados, ya lo sabéis, empezaría a las cuatro y media en el bar Cielo, en Chamartín, en lo que es la estación de tren, ya hemos dado toda la información necesaria, está todos los tuits, está de todo, ya lo sabéis. Somos confirmadísimos 100, seremos aproximadamente unos ciento y pico, no sé si estaremos todos a la vez o tal, o sí o no, bueno, da igual, eso es relevante. Daremos cosas, no sabemos ni cuándo ni cómo, pero va a haber varios packs de juego y va a haber varios merchandising y va a haber cositas, o sea que va a estar bien, no os lo perdáis, si podéis, si podéis, no os lo perdáis. Dicho esto, segunda cosita, hay algunas mejoras con respecto al Persistent Entity Streaming y la 3.18. Bueno, y cuáles son estas novedades, diréis vosotros, pues en principio no os quiero motivar, no son grandes cosas increíbles, lo único es que las últimas mejoras que han estado haciendo, las últimas pruebas que han estado haciendo, demuestran que con el Persistent Entity Streaming ya funcionando y con el Cargo Refactor, del que vamos a hablar ahora mismo, también funcionando, la estabilidad ha mejorado muchísimo y están obteniendo a los primeros informes, a lo mejor un error 30k a cada hora y una cosa así, ¿no? Teniendo en cuenta que esto es tecnología nueva funcionando y todo el mundo probándola de manera abusiva. Así que bueno, yo creo que son muy buenas noticias y todo progresa según el calendario establecido, lo cual está muy bien. Y ahora sí, pasamos al Insight Starting. Pues empieza el show, ¿de qué nos están hablando? Pues bueno, el Cargo Refactor, esta actualización del cómo funciona el tema de la carga, va a ser un cambio importante en esta arcibicina. ¿Por qué? Bueno, pues que actualmente, ya sabéis que les gusta hacer un pequeño repaso de cómo funciona todo desde el principio, es prácticamente magia, como veis, ¿no? La vais a comprar, tu nave se rellena, tutututupup, está llenita, ala, listo. Y al fisicalizar todo esto, todo este proceso, vamos a tener que hacerlo a mano. O bueno, en el futuro contratar a un NPC o que lo hagan otros o lo que sea, pero la cosa va a cambiar bastante. Claro, esta generación mágica de cajas, como estáis viendo en pantalla, pasaba también con la destrucción de cualquier nave. Tenía un contenido y eso después te generaba ese contenido, te lo esparcía por ahí. Eso generaba muchos problemas. En primer lugar, porque por ejemplo, una a dos al completo, más o menos son 5.000 cajas de las pequeñas para poder coger. 5.000 cajas es una pasada, demasiado. Así que se reduce más o menos a la mitad porque la explosión daña algunas, tal y como es cual, quedarían 2.000 cajas. De esas 2.000 cajas petan el servidor. ¿Qué es lo que pasa? Que lo reducen a un 10% y aún así quedan 400 cajas que tienes que coger a mano. Muy loco, muy loco. Eso quieren cambiarlo. Bien, pues lo que tenéis en pantalla ahora mismo es una a dos explotando, pero con cajas actualmente de las que se van a utilizar en la refactorización de un SCU. Claro, cambia de 5.000 mini cajitas a 600 y pico cajas de un SCU, lo cual está muy bien. ¿Qué diferencia hay con respecto a lo que teníamos antes? Pues que estas cajas están fisicalizadas, son entidades dentro del juego y pueden ser manipuladas con reactor beam y con cualquier tipo de herramienta, lo cual facilita todo un infinito por ciento. Otra clave de todo esto es que no las tiene que generar mágicamente, no tiene que crear 5.000 entidades. Son cajas que ya están en el juego, ya existen. De manera que no tiene que sobrecargar el servidor en un punto determinado. Otra ventaja, bueno, otra ventaja no, otra característica de todo esto es que en la explosión se van a destruir un número indeterminado entre el 0 y el 90%. La media, pues el 40-45% de las veces se va a perder la mitad de lo que son las cajas, pero la otra mitad se pueden recuperar. Son persistentes, por lo tanto, puedes ir y volver al mismo punto si puedes volver a ese punto y recuperarlas, lo cual está muy bien. Después estamos con el nuevo kiosco de compraventa que lo han diseñado de manera, bueno, pues para que sea más entendible qué estás comprando y qué estás vendiendo. Por cierto, se ve que parece que han bajado la capacidad de carga de la Cutlass. No lo sabemos hasta que sea oficial, así que no entremos en pánico. Habrá que vender más espíritu en cualquier caso. Bueno, dicho lo dicho, ya sabéis que han hecho esta refactorización, han mejorado también este kiosco, es más bonito, es más precioso, es más visual sobre todo. Vais a ver cuánto de vuestra nave rellenáis, etcétera. Por último, y con esto cerramos, Chris Lover se acercó al despacho de uno de estos desarrolladores y estuvieron hablando y dice, oye, ¿qué pasa? Es que es una lástima que explote la nave entera y ¿qué podemos hacer? Bueno, pues el resumen. Quieren que explote la nave y que se quede la nave. O sea, ¿para qué va a explotar y desaparecer? Que se quede el casco de la nave. De manera que será más interesante recuperar todas estas piezas y probablemente será el paso previo a hacer el Hull Scrapping, básicamente a recuperar piezas tanto físicas como en los cascos, o sea, el casco de, o como yo qué sé, cosas que lleve alguien dentro de la nave. Me parece súper interesante. Pasamos ahora a hablar de Rastad. Rastad es una herramienta que van a utilizar, que utilizan desde la producción de zonas específicas dentro de Star Citizen que han generado creado ellos mismos porque la original era una caca. Básicamente, en cuanto a cantidad de información no hay nada nuevo, o casi casi nada nuevo con respecto a la CitizenCon, que ya lo hablamos y vamos a dejar el carterito por ahí arriba. Rastad, si no es la primera vez que lo veis, es como si fuera el típico como jugar al StarCraft. Coges una pieza de un edificio, la pones y después pones la ampliación y la pones. ¿Qué diferencia hay con lo que ya tenían antiguamente? Bueno, pues que antiguamente tenían que cargar constantemente el mapa cada vez que ponían algo y que el propio mundo completo tenía que estructurarse. Ahora no. Ahora con que pongas una pieza, la pieza hace que todo el plano se reestructure. Todo esto ocurre en tiempo real. No tienen que andar cargando y descargando nada y han hecho mejoras importantes con respecto a su interfaz. Eso está muy bien porque se le hace mucho más fácil poder colocar cada una de las piezas. Como podéis ver ahí, bueno, pues es como muy intuitivo. Esto está anidado de manera que, bueno, pues pones un hat aquí principal y ese puede tener a la derecha y a la izquierda, después la decoración de este tipo, después tal y cual, y te hacen en un momento determinado un poblado ultra fácil, ultra rápido. Pero más importante aún, esta tecnología va a acabar evolucionando a ser la tecnología que acabará en nuestras manos como jugadores para crear nuestros propios asentamientos, lo cual le merece especial atención a todo esto. Después a nivel técnico han hecho, o sea, a nivel visual, vamos a empezar por ahí. A nivel visual no hay mucha diferencia, como he dicho al principio, con respecto a lo que ya nos enseñaron en la CitizenCon, pero a nivel técnico, o sea, lo que hay detrás de las cámaras, sí, más allá del cambio de la interfaz. Todo esto han hecho mejoras en su funcionamiento. Obviamente han añadido piezas nuevas, han hecho también que el servidor sea capaz de gestionar qué es lo que quiere, qué y cuánto lo carga y cuánto no, para que no haya sobrecargas de servidor en ciertas zonas, etcétera. Y poco más. Con esto yo creo que nada más y cada día nos hemos terminado el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis like, comentario y suscribiros para estar al día de todas las noticias de StarCity dicen. Y nosotros nos vamos a ver el día 5 de mañana en Madrid. Chicos, ¿qué más? No creo que haga directo. A lo mejor me animo y hago un directo. O sí, a lo mejor llamo a alguien o a lo mejor nos llaman o cualquier historia, pero no contéis cómo que va a haber un directo o tal, ¿no? O grabo, a lo mejor grabaré. Creo que voy a hablar con vosotros, haré entrevistas, preguntaré a gente y así nos ponemos al día y ya subiré un vídeo aquí con fotos, imágenes y cositas para que veáis lo que ha sido. Pues ya está, chicos. Yo me despido. Nos vemos en Madrid mañana, los que vayan y los que no, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Chao. Chao.